Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Saludándole con un gran gusto. 7 de septiembre, lo prometido es deuda y hoy Espacio Ciudadano hace algunas innovaciones en este programa en donde buscamos concretar este vínculo con la sociedad, ser parte importante en la atención a las demandas que plantean ciudadanos que muchas veces no tienen voz y que quieren ser escuchadas por las autoridades. Espacio Ciudadano está cumpliendo con este objetivo y créame que estamos sumamente agradecidos, no solamente con quienes dirigen esta gran empresa MVM Televisión, sino también con usted, auditorio, que está muy pendiente, que está atendiendo todos estos programas y que ha sido parte fundamental en el proyecto de trabajo que tenemos. Muchísimas gracias, auditorio. Hoy iniciamos una nueva temporada, 7 de septiembre, Espacio Ciudadano, con noticias muy, muy importantes. Algo que nos sorprendió esta mañana es el cambio que se anunció en el gabinete del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El caso Donald Trump tuvo que ver con esta salida presurosa que se dio en esta secretaría. Bueno, pues eso no lo sabemos aún, no sabemos cuál va a ser el destino de Luis Videgaray, un hombre considerado fuerte dentro del gabinete de la República Mexicana. Se habla de algunos otros cambios, todavía no se han confirmado, esto seguramente lo estaremos conociendo en el transcurso del día de hoy. Hoy, auditorio, tratamos un tema sumamente importante. La diputada Mariana Benítez Tiburcio cumple un año de labor legislativa y prácticamente se convierte en la madrina de Espacio Ciudadano de esta nueva temporada. La saludo con muchísimo gusto porque además hoy ella rinde su primer informe de actividades, estará informando por ahí de las 5 de la tarde de todo este trabajo legislativo que ha hecho en estos últimos 365 días. Trabajo que, por cierto, tiende a beneficiar a los oaxaqueños. Diputada Mariana Benítez Tiburcio, un gusto saludarles esta mañana. Un gusto, Juan Antonio. Muchas gracias por recibirme en este programa. Y justamente hoy, 7 de septiembre, en que se relanza la imagen de Espacio Ciudadano. Muchas gracias por darme esa oportunidad y honrarme en estar aquí justamente el día de hoy. Hombre, diputada, pues estamos muy pendientes de lo que vaya usted a informar esta tarde. 365 días de actividades, demandas, me imagino que ha escuchado usted demasiadas en su recorrido por el estado de Oaxaca. Y estas las ha llevado al Congreso de la Unión. ¿De qué manera le va a responder usted a los oaxaqueños hoy por la tarde? Mira, antes que nada te quiero decir que esto, más que además, es ser un gusto para mí de poder informar en qué consistió mi labor legislativa de este año que pasó. Es un deber y una obligación, es una responsabilidad. Hoy por hoy que la política está muy desgastada, que la credibilidad en los políticos, en los diputados y en general a los servidores públicos está muy mermada, es cuando nosotros tenemos que tomar acciones y hacer nuestro trabajo bien y cumplir, cumplir informando, cumplir rindiendo cuentas. Y ese es el motivo de mi informe, es decir, muchos compañeros lo han hecho, lo están haciendo y eso tenemos que hacerlo y difundirlo. Porque a veces también lo hacemos, pero fallamos en comunicar asertivamente nuestras acciones y entonces la gente no sabe y cree que no se hizo nada. En mi caso, pues bueno, me empeñé en todo este año en estar comunicando día con día a través de mis redes sociales, a través de mi página de internet, lo que he estado haciendo. Pero hoy por hoy hago un corte de caja a partir de que ya he cumplido un año como diputada federal y bueno, les explico a las ciudadanas y a los ciudadanos, principalmente de Oaxaca, que es de donde yo soy diputada, qué es lo que hice, en qué invertí mi tiempo, un año de mucha actividad, tanto legislativa como en mis acciones de gestión y vinculación social. Como bien dices tú, se nos acercan mucho las personas, las autoridades municipales, pero también los ciudadanos. Y desde que nos puedan pedir reformar alguna ley, como también se acercan y nos piden una gestión para poder ser ingresados a un hospital, nos piden una gestión jóvenes para poder ir a un concurso importante de matemáticas o de deporte, porque no tienen a quién acudir. Y bueno, ahí se convierte uno en eso, en gestor, el papel de un diputado ya no se está reduciendo o no se debe reducir a una labor legislativa que la es, que la tenemos y muy importante, pero también somos o debemos ser, pues ese vínculo entre ciudadanos y autoridad, ante un vacío de poder que existe, vacío de gestión de las autoridades, pues ahí nosotros también tenemos que entrar al quite. Para decirlo coloquialmente, y apoyamos a los ciudadanos. Así que eso es lo que vengo a informar, vengo a informar que, bueno, aprobamos un paquete de reformas importantes en este año, desde el presupuesto de egresos, donde gestionamos un incremento pequeño, pero importante para Oaxaca, en un año que fue de recorte, del 2.6%. Incrementamos eso, el presupuesto de Oaxaca. Aprobamos la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que para Oaxaca era, bueno, es música para nuestros oídos, porque eso nos genera un marco legal para poder detonar una zona económica en el Istmo de Tehuantepec. Aprobamos también reformas al Issste para mejorar su capacidad financiera y de servicio a los usuarios del Issste. Aprobamos leyes, reformas para desindexar el salario mínimo y que ya no sea un pretexto de que no sube el salario mínimo, porque es un punto de referencia para calcular multas y otro tipo de cuestiones que se calculan de acuerdo al salario mínimo. También hicimos esa reforma importante, el Sistema Nacional Anticorrupción, consolidamos el Sistema Nacional Anticorrupción. En fin, vinieron muchas reformas, presenté otras iniciativas. Recordarás, Juan Antonio, que hubo un escándalo hace unos meses en donde una modista argentina, una diseñadora, utilizó los diseños de Tlahuitoltepec. Eso dio motivo para que yo presentara una iniciativa que, por cierto, suscribieron también compañeros del PRD y del PRI para regular desde la Ley de Derechos de Autor un marco que le permita respetar las creaciones artísticas de los pueblos y las comunidades indígenas y no sólo para que se pida una autorización, que eso es lo debido, sino también para que quienes hacen uso de estos diseños y lucran con ello, es decir, obtienen una ganancia, pues entonces también hay una retribución a esas comunidades y a través de un fideicomiso se les pueda cobrar un porcentaje de las ventas totales y eso beneficie a las comunidades. Por decir un ejemplo, presenté iniciativas que tienen que ver también con dar un marco para prevenir la violencia política y dar instrumentos para poder ejercer los derechos de las mujeres cuando sufren de violencia política. En temas, por ejemplo, del campo, el sector cafetalero que está tan afectado como el de Oaxaca y no se diga en otros estados, pues también subí a tribuna para presentar un punto de acuerdo para que se reactive el sector cafetalero, haya mayor atención y solicitemos la información de la política que se está llevando a cabo en esta materia. También formé parte de la Comisión Permanente, que fue un periodo de receso amplio de mayo a ahora, finales de agosto, en donde, bueno, fungí como secretaria de la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochitlán. Tema importante que seguramente vamos a estar tocando más adelante. Diputada Federal, Mariana Benítez Tiburcio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias. Regresamos en unos segundos. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy en Internet. Nos puede usted seguir a través de la dirección www.mvmtelevisión, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. La diputada Federal, Mariana Benítez Tiburcio, es nuestra invitada del día de hoy en Espacio Ciudadano. Solamente déjeme decirle y reiterarle lo que ya nos comentó. Es secretaria de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochitlán. Forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de Desarrollo Social, de la primera Comisión de Trabajo, Gobernación y de los puntos constitucionales. Es correcto, ¿verdad, diputada? Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!